Fue en un día de mayo, el mes de las flores, cuando llegó el mundo la que más bonitos tenía los colores. Cerca de su madre, ella siempre sueña, más aún sabiendo que de nuestra alma ella es la dueña. Cuando abre los ojos ilumina el mundo y yo solo quiero que sea feliz, no sabe hablar pero da igual, ya que con solo una mirada dice muchas cosas mi amor y siempre en mí dejando a ella. No sabe hablar y que mata, porque el principio de tu cuento siempre es un te quiero y no hay cosa más bella. Cuando caiste del cielo ya tenía en quien fiarte, porque el mejor ejemplo que no se te olvida lo tiene delante. Porque en tu madre verás volar a alguien sin capa, y cuando tú te pierdas cógele de la mano que ya será tu mapa. Sueño con el día, que de esa boquita salga sin darte conita, hay esa palabrita. Y nos digas papá y mamá y te agarres de nuestra manita. Y que grises al mundo si te da una tarea de a ti por sonreír. Y que cada día, sea pa' mí como el aire, que si no estás conmigo me desperta la vida. Que no te pase nada, que aquí hasta aquí en Guadalajara tu noche y tus días. Lleva en tu nombre el alma porque aquella tarde yo te di la mía.